En todas las Eucaristías de este pasado domingo 21 se celebró el Domingo del Buen Pastor. Clasuramos en nuestra diócesis la Semana de Oración por las Vocaciones Religiosas y Sacerdotales. Y en todas las parroquias se realizó la colecta destinada para las obras del Seminario Menor y para la formación de 26 seminaristas que tiene la diócesis de Estelí. Monseñor Juan Abelardo Mata destacó en esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones a tener en cuenta el ejemplo del Buen Pastor que no ha venido a ser servido sino para servir y para tratar de salvar lo que estaba perdido. Mis buenos hermanos, domingo el Buen Pastor. Es interesante cuando uno revisa el texto del libro de este capítulo 10 de Juan y la frase es el trocito que ha sido proclamado en la parada final de este capítulo 10 pero estas afirmaciones no podemos tomarlas ajenas a todo el contexto del capítulo. Es el capítulo del Buen Pastor que dice el texto del libro de Go, De, Mi, O, Pue, O, Calos. Llamo la atención que lo dice Agafós. Agafós es el sentido moral, calós, el sentido de belleza, de excelencia que encierra también esta dimensión moral. 어머, y pericolos, le dice Agafós es el். Bueno, porque se desprende de su vida por las ocasiones. Benedito XVI también insistió en su, en sus catequesis, sobre esta calidad del pastoleo de Jesús. todo pastor tiene derecho a usar de su ropaño me imagino que ustedes levantan peguinas, conejos, puñitos no para ver los crecer y ver si son hermosos sino para llegar al momento poder ser los polémicos y tienen derecho a usar de sus peinueyes sus pequitas, sus cabras también para autosostenirse este buen pastor no es así no es la hoja que tiene que dar la vida por su pastor sino es el pastor que da la vida por los ovejas y este y esta belleza suya esta hermosura esta su aleña para decir un hijo deriva del conocimiento que tiene por sus ovejas conozco a mis ovejas y mis ovejas me conoce estas dos afirmaciones están presentadas por otra pues si os lo goce yo soy la puerta de las ovejas Jesús retoma con estas tres afirmaciones en primera persona la palabra que encontramos al comienzo del capítulo 10 de Juan que según el evangelio no había sido comprendida los primeros seis versos en el evangelio Jesús echa mano de muchas metáforas a las comparaciones para hablar de ese mismo bueno lo que se quiere lograr con esta jornada pues es que todos los fieles católicos demos gracias por ese don precioso de las vocaciones que imploremos insistentemente al Señor que suscite nuevas y santas vocaciones en la gran variedad de carismas de nuestra iglesia muchos tenemos pues la adoración al Santísimo como una oración fundamental para poder sobre las vocaciones porque en el caso particular la diócesis de este día necesita de muchos obreros para que trabajen en esta iglesia ejemplos claros muchas parroquias muestran que necesitan de un párroco fijo por ejemplo y eso es lo que nos mueve a nosotros a darle una respuesta al Señor a ese llamado también es crear conciencia en nuestras comunidades sensibilizar a los cristianos de la urgencia de la vocación al ministerio sacerdotal y la vida consagrada pues de nuestras familias parroquiales y movimientos es donde Dios llama por ejemplo cada uno de nosotros en caso particular Dios tomó de mi familia me tomó de allí fijándose en mí pues que a veces uno siente que no es ni digno de estar aquí con el llamado también ofrece una preciosa oportunidad a los sacerdotes consagrados y a nosotros como seminaristas para que reflexionando sobre nuestra propia vocación de manera que nos comprometamos más es decir una vez que nosotros reflexionamos sobre esa llamada tenemos que dar un sí concreto es decir cimentarnos ver las necesidades que tiene nuestra diócesis por ejemplo y más que todo pues cada uno de nosotros amigos televidentes tiene que comprometerse pues con el señor recuerdo que cada uno en el caso mío pues yo no iba mucho a misda pero luego Dios llama y a uno le llega la conversión y uno tiene que crear conciencia y darle ese sí comprometerse si se siente religioso decía anteriormente que como vocación fundamental pues es la vocación a la vida toda vocación todo llamado que Dios hace surge desde un matrimonio la pareja que está abierta al proyecto de amor al proyecto de vida y esa es la principal la principal vocación la semana de las vocaciones hemos comenzado esta semana ya la iglesia mundial el cuarto domingo de pascua lo decreta como jornada de oración por las vocaciones sacerdotales y misioneras y en la diócesis no se ha puesto un acento suficiente por esta razón este año hemos logrado pedir el permiso que los seminaristas salieran para ayudarnos en esta jornada de oración con un mensaje específico concreto sobre el señor jesús buen pastor y para citar aquí dos frases de los últimos dos papas recuerdo bien en el último sínodo que me tocó participar el sínodo doceavo sobre la palabra de dios el santo padre benedicto dieciséis hablaba del buen pastor este buen pastor tan original todo pastor tiene derecho a usar de sus ovejas para automantenerse pero este pastor no sacrifica sus ovejas en beneficio propio es todo lo contrario se sacrifica en beneficio de las ovejas él da la vida por sus ovejas nadie tiene mayor amor que da la vida por sus amigos y él da como amigo que es la vida por nosotros unirlo a esta frase fundamental y experiencia de jesús y también modelo para nosotros pastores a lo que francisco el papa francisco acaba de decir que el pastor que en verdad es pastor vive con sus ovejas no las por internet ni a larga distancia la va pastoreando sino que tiene cercanía que el verdadero pastor huele a oveja entonces lo cual quiere decir encarnarse en la cultura hacerse grigo con los grigos como decía Pablo sentarse en el suelo que hay que sentarse en el suelo comer la tortilla dura si eso es lo que hay que comer participar de las angustias y dolores como decía la Gaudium que son angustias y dolores de la humanidad son las angustias tristezas y alegrías también de la iglesia esto es justamente el pastoreo y este es el llamado que aprovechamos a hacer a todos aquellos hermanos catequistas delegados de la palabra jefes de pequeñas comunidades jefes de sectores personas que tienen a su cargo la delicada tarea de acompañar el corazón de una persona que quiere convertirse en los retiros de conversión los predicadores de ejercicios los seguidores aquellos que promocionan el seguimiento el desarrollo de la vida en el espíritu que somos simples servidores que nosotros no podemos poner como pedestal a la gente solo contrario ofrecer todo nuestro ser en nuestra vida como el señor Jesús que se puso de rodillas ante sus apóstoles Dios que sirve al hombre y al hombre pecador porque también él lavó los pies a Judas estaba ahí también él y también Pedro y también todos los demás apóstoles los que entendían de amores como los que todavía no terminaban de entender este misterio de amor el sacerdote es para todos el buen pastor es para todos y busca sus ovejas y hablo en este caso ampliándome más a los padres de familia si hay crisis de familia es porque hay crisis de paternidad crisis de maternidad y si hay pandillerismo si nuestros muchachos son fáciles presos de la droga y del dinero fácil es porque falta pedagogo falta orientación falta ejemplo y es la oportunidad para retomar este camino de humanización desde Cristo Jesús siguiéndolo a él ciertamente nos hacemos más humanos bueno han sido las palabras de nuestro monseñor Juan Abelardo Mata después de haber pasado diez días en el país de Roma en el Vaticano específicamente con nuestro Papa Francisco muchas gracias muchas gracias de nuestro monseñor de nuestro monseñor y de nuestro monseñor Gracias.